Ya lo han hecho varias famosas, al presumir su belleza en redes sociales, pero de una manera diferente a cómo están acostumbrados a verlas frente a las cámaras. A algunas sí les salen las selfies sin maquillaje y otras tienen resultados desastrosos, y tras la publicación de Thalía, de 44 años, sus fans se tornaron completamente sorprendidos. Hace unos días, la intérprete de Amore Mio compartió una imagen sin el glamour que la caracteriza, y con un aspecto impactante. Con el pelo suelto y sin cosméticos en su rostro, Thalía enamoró aún más a sus fanáticos, pues con esto demostró que no necesita de muchos arreglitos para lucir bella. Hermosa como siempre, linda, como sea eres bonita, te ves mejor sin maquillaje, entre otros comentarios fueron los que la cantante recibió por su atrevimiento que resultó mejor de lo que esperaba, y de paso, les regaló otra instantánea en bikini.